La Feria de la Energía es una actividad que SENS desarrolla para estar más cerca de nuestros usuarios en diferentes barrios y municipios. En alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración, llegamos hasta el barrio Simón Bolívar de Cúcuta. Además de divertirse, nuestros usuarios aprendieron mucho más sobre la energía. Con la caída de los cálidos rayos del sol en el barrio Simón Bolívar de Cúcuta, también se asomaron los rostros alegres de su gente, que ya sospechaban que iban a pasar una tarde espectacular. La cancha del sector fue el escenario donde chicos y grandes disfrutaron de una jornada diferente, en la Feria de la Energía, en la que SENS Grupo EPM hizo presencia con juegos didácticos, lúdicas de aprendizaje y premios para las familias. Gracias, bueno, gracias. Me parece agradable porque es una invitación como a la unión de la gente, la participación, me parece agradable. Dándole gracias al grupo EPM, CEN y al grupo de Reintegración, por el apoyo que da la comunidad de aquí del barrio Simón Bolívar. La responsabilidad social y empresarial es una de las prioridades de la electrificadora, que ve en las comunidades un amigo cercano, con quienes comparte los conocimientos sobre la energía, pero también muchas sorpresas. ¿Cómo hace usted para ahorrar energía en su casa? Pagar los miembros, no se están usando. Estos eventos se nos están realizando de manera cotidiana, continuamente estamos siguiendo a los barrios, a los municipios, a las diferentes regionales, llevando el programa, precisamente el Festival de la Energía e integrándonos con las comunidades, con las empresas, llevando premios y conociendo un poco más sobre el servicio de la energía eléctrica. La alegría y la algarabía de la gente se extendieron por todo el lugar, e impregnaron con su buena energía a los jugadores de fútbol de CEN y de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que se ha convertido en un aliado social para llegar a las comunidades más vulnerables. A partir de reuniones que sostenemos, donde articulamos apoyo desde la Dirección de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, generamos esta clase de espacios para que cada 15 días la población del barrio Simón Bolívar y de los otros cuatro o cinco barrios más que están aquí aledaños, puedan ellos disfrutar de tardes deportivas. La electrificadora tiene programadas visitas similares a cuatro barrios aledaños de ese sector en los próximos días, lo que llena de motivación y buenas energías a la empresa y sus aliados en torno al bienestar de la comunidad. ¡Gracias!